Buenas, bienvenidos al día 13 de estos días, 40 días de Casas de Paz, la verdad que cada día que pasamos juntos hablando de la familia y tratando de mejorar nuestras relaciones entre la familia han sido una bendición hasta acá y creo que es el comienzo, todo lo que Dios tiene para adelante es maravilloso y hoy vamos a hablar de un misterio del que ya venimos hablando, pero el tema de que Dios junte un hombre y una mujer y los haga uno, es el gran misterio y cuando dice que somos uno no quiere decir que yo dejo de ser yo y me transformo en el otro, quiere decir que es como, a ver, siempre hablamos de media naranja y para mi la imagen del matrimonio no es que el otro es mi media naranja, porque una media naranja sola se basta a sí misma, me puede dar jugo, sigue viviendo, somos dos bolitas de plastilina, que al comienzo uno puede distinguir perfectamente los distintos colores, somos dos colores, pero a medida que la empezamos a amasar, aunque todavía se pueden distinguir los colores, empiezan a fusionar y a medida que pasa el tiempo, si uno sigue amasándolo y trabajándolo y trabajándolo, porque el matrimonio hay que trabajarlo, disfrutarlo pero hay que trabajarlo, llega un momento que en esa bolita es imposible ver que dos colores originales había y forman un nuevo color y esto es lo maravilloso de poder unirme al otro y dejar que Dios nos amase y nos amase y nos amase, si a veces nos aplaste y nos vuelva a empezar a amasar hasta que formemos un color nuevo y no hay otra bolita de otro color igual, porque depende de la cantidad, de la calidad, de la tinta que tenga la plastilina, no hay dos bolitas iguales y esto es lo que tenemos que dejar que Dios haga, yo no me caso para que el otro me haga feliz, yo me caso para hacer feliz al otro, para complementar al otro, para sumarme al otro, muchas veces decimos y no hace lo que yo quiero, bueno yo me caso pensando en que lo voy a cambiar, ese no es el motivo del matrimonio, el misterio del matrimonio es lograr que yo en Dios pueda ser feliz al otro, que me sume, que deje que Dios como las bolitas me amase y me amase, y me complemente con el otro y llegar a ser un color nuevo, la Biblia dice, ya lo hemos visto, dejará el hombre a su padre a su madre, se unirá a su mujer y serán uno, pero está hecho así perfectamente y cuando llegamos a hacer esa bolita y el día de mañana cuando tenemos hijos, los hijos nos ven y hasta ven cosas que dicen, pero esto cada vez te pareces más a papá cada vez te pareces más a mamá, porque aún con mi personalidad me suma al otro y Dios hace del matrimonio uno solo y nos hace una unidad, es imposible si Dios no está en el medio, Dios tiene que ser el que amase, yo no puedo aplastar al otro y amasarlo pensando que así voy a lograr del otro el color que yo quiero, no es esa, la cosa es dejar que Dios esté en el medio de mi matrimonio y nos funda tanto que logremos ser un nuevo color y esto es otra vez un misterio inexplicable, no hay manera de pensar en cómo a Dios se le ocurrió mezclar un hombre y una mujer con personalidades diferentes, con historias diferentes, con vivencias diferentes desde donde se pone el huevo, si en la heladera o en la alacena, hasta cosas muchísimas más grosas de personalidades, de vivencias familiares, pero ¿saben qué? eso en cuanto Dios une dos personas pasa a ser insignificante, si permitimos que Dios sea el centro de nuestro matrimonio y logre este misterio del que hablamos, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán uno y la unidad no se puede destruir y si tenés problemas con tu mujer, tenés problemas con tu varón recurrí a Dios esto que decíamos siempre, lo que Dios unió no lo separa el hombre, tiene que ser para nosotros la premisa el matrimonio tiene puerta de entrada, nunca de salida entonces otra vez, si tenés problemas anda a Dios, lleva tu matrimonio a Dios ¿cuántas veces pasamos hablando mal de nuestros maridos o de nuestras mujeres delante de Dios? si hiciéramos la cuenta, ¿cuántas veces le decimos a Dios gracias por el hombre que me diste? o ¿cuántas veces le decimos gracias por la mujer que me diste? perderíamos como en la guerra generalmente vamos a Dios a quejarnos la mujer que me diste ella tiene la culpa, él tiene la culpa porque esto es por igual, lo hacemos mujeres y varones probá de ir a Dios y decirle todo lo bueno de tu mujer o de tu varón decirle gracias por el esposo que me diste gracias porque no podría ser mejor gracias por la mujer que me diste no porque es la que te tocó, es lo que hay no, no es lo que hay es lo que Dios eligió para vos es lo que la esposa que Dios eligió para vos es el esposo que le eligió y si dejamos otra vez que nos amolde va a llegar a un punto en que va a ser una unidad tan fuerte unidad de tres tan fuerte que no la va a poder separar nadie y este es el gran misterio entonces mi desafío de hoy es pasar tiempo delante de Dios dándole gracias gracias por tu cónsula y después anda y decíselo anda y decirle gracias por esto, gracias por esto esto es lo que me enamoró de vos tenemos diferencias Dios nos está moldando fíjate las piernas ya están tan unidas que no podemos saber de qué color eran y hacelo pasa tiempo disfrutando de tu matrimonio porque sabes que esto después es como cuando tiras una onda en el agua una piedra en el agua y empiezan las ondas esto después pasa a tus hijos a tus vecinos la base de la familia es el matrimonio si permitimos que Satanás se meta ahí y lo rompa rompe la familia entonces cuidemos nuestros matrimonios y otra vez Dios no arma los misterios porque sí es la base cuidémoslo aprovechémoslo disfrutémoslo no trates de que el otro te dé la felicidad la felicidad está en Dios trata de vos ver que el otro necesita en qué te puedo dar una mano en qué te puedo ayudar en qué te puedo sumar pero sabes que lo más importante es que dejes que Dios te funda y te haga una bolita nueva gracias Dios te bendiga espero que en mi viaje seas todo el camino seas el destino y el paisaje alrededor alrededor Jesús